Continuamos en entrevistas con Hernán, hoy el placer de contar con la gracia, con la historia compilada del maestro Leuda. ¿Cómo se recuerda esos 20 años acelerados donde la fama le llega, donde llegan muchas cosas que seguramente no estaban previstas en un momento dado maestro? Bueno, yo empecé en el 63 y por supuesto yo hacía 7 bailes por noche, o sea los sábados 7 bailes, los domingos 4 y los viernes 4, 3 y los jueves 2 y tenía dos programas de televisión grabados y o sea como una comedia y además tenía los sábados que había dos programas, dos presentaciones. O sea tenía una actividad pero total, sí, agotadora pero yo no me agotaba, tenía esa fuerza, esas ganas de seguir luchando porque mi meta no era el dinero, mi meta era la felicidad de la gente, la felicidad de mi familia que no le faltara nada. Más yo cuando triunfé prácticamente a los 2, 3 meses que me habían adelantado un dinero de Sony Music, de CBS en ese entonces, sí, correcto. Compré una casa y traje a mis padres de Santiago del Estero, los traje a Buenos Aires y bueno estuvieron conmigo viviendo y yo me tuve que vivir en un hotel porque ya no era vida la que, en casa comían 120 personas. Perdón. Sí. Claro, todo me imagino relaciones públicas. Oye, no, no, gente que vivía del campo de donde éramos nosotros se venían por necesidad, por enfermedad, por eso. ¿Y el maestro lo recibía? Mi mamá, mi mamá era la maravillosa mujer que yo he conocido y que ayudaba a toda la gente, iba a los hospitales, a las cárceles, a todos lados iba ella a ayudar a la gente. Esos valores familiares, esa mamá que siempre le enseñó que primero era servirle a los demás. Así es. Hizo que no se obnubilara durante esas épocas porque es que, acuérdense que usted era el señor, el maestro Leo Dan. Sí, 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 una fama tremenda. Portadas en todos los titulares de los periódicos, la gente abarrotada comprando sus discos y entonces eso tarde o temprano el ego lucha, ¿no? El ego lucha. Sí, sí, sí. Ahí, ¿cómo hacía? Bueno, yo creo que la bendición mía fue haber traído a mis padres y refugiarme en ellos. O sea, yo seguía haciendo vida de hogar, como lo hacían en mi pueblo. Yo vivía en mi pueblo en una casa que de, no sé, de mil estrellas, o sea, mil estrellas, porque no tenía techo en mi casa. Y dormíamos en el patio. Y lo hace uno poner serio, ¿no? Te imaginas cinco estrellas y dicen, ahora yo vivía donde había millones de estrellas. Sí. Y si dormía esta tarde hasta veía el sol. Sí, 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 sí. Bueno, mi vida ha sido siempre linda porque mis padres eran humildes y nos enseñaron eso, ser humilde en la vida. Jamás estuvo, digamos, tentado porque alguien le dijera, maestro Leo Dan, ¿por qué no viene y se integra a una corriente política? O lo contrario, como el caso de muchos de sus paisanos que les tocó luchar con música de protesta, el caso de Mercedes Sosa y muchos más, en un momento difícil de Argentina. Bueno, yo estuve en la política, yo fui candidato a gobernador de mi provincia. En un momento que Santiago Lesterio estaba convulsionado porque quemaron la casa de gobierno, quemaron casas de algunos gobernadores y había un problema muy serio ahí. Entonces yo dije, yo estoy cómodamente en Estados Unidos y me fui. Me fui, me fui, hablé con Menem que era presidente y le dije, yo quiero participar en política a ver si puedo ayudar a mi pueblo. Sí. Por supuesto, gracias a Dios no gané, pero uní a todos, a todos los gobernantes, los iba a visitar en campaña. Concierto con ellos. Y le decía, hagamos, hagamos, hagamos como si, creamos fuente de trabajo para todos, hagamos patria, hagamos, este, trabajemos para la provincia, no para unos cuantos, para esto, no. Esa fama no, tenemos que ayudar a la gente, la gente necesita. Y por suerte, el actual gobernador, que ha llevado bastante tiempo, gracias a Dios, porque para mí es un buen gobernador, nosotros lo impulsamos, lo elegimos, lo apoyamos. Y gracias a Dios, él un poco entendió el plan de gobierno mío. ¿Qué era? Pues sacar a una provincia de la pobreza, creen que la gente se va a mejorar con la pobreza, no. No, la gente hay que impulsarla, hay que educarla, hay que prepararla y hay que darle cosas importantes a la gente para que vuelan. Por ejemplo, Hotel de Cinco Estrellas no teníamos, ahora tenemos creo que tres en mi pueblo. Club de Golf creo que no teníamos y ahora tenemos uno que lo va a inaugurar este... Qué bien, les dio calidad de vida, que era muy importante. Es que es necesario, porque si no la gente no te visita. Total. Yo pienso que el capitalismo es bueno, el capitalismo bien dirigido es bueno. Porque si tú no tienes capital no puedes hacer absolutamente nada. Totalmente de acuerdo, muy bien. Con el capitalismo creas trabajo y todo lo otro. Indudablemente. En instantes yo quisiera que habláramos de un tema realmente especial, que es no su transformación, sino su legado que hoy en día le entrega al mundo entero. Que lo ha seguido generación tras generación y sobre todo esa calidez que yo diría viene más del corazón y del alma que de otra cosa. Que sería muy importante que usted se lo contara a los televidentes de nuestra tele en este programa que se llama Entrevistas con Hernán, que viene más adelante. Entrevistas con Hernán. Entrevistas con Hernán. Entrevistas con Hernán.